Cuadernos College te trae diseños exclusivos de Max Steel Podrás encontrar divertidos stickers para que los compartas con todos tus amigos Y en la parte trasera y delantera encontrarás una máscara y un visor para que te diviertas armando Presta atención para enseñarte cómo Primero debes desglosar las hojas con las piezas, luego retirar las diferentes piezas Después dobla todas las partes blancas como aparece en el video Aplica goma en las áreas blancas de la máscara y pégalas según los dobleces indicados Aplica pegamento en las uniones blancas y junta las dos partes Para el visor pega las tiras negras a los lados Ya tienes tu máscara con visor de Max Steel Gracias a Cuadernos College Gracias por ver el video Gracias por ver el video